Hermosa tarde, un beso grande a toda la gente linda de sus hogares Cuando comienza a bailar su cuerpo empieza a vibrar Es una estrella vulgar Es una dulce canción, un poema de amor Que atrapa el corazón Todos la miran, la quieren conquistar Ella solo baila, baila sin parar Esa es la chica de la mini palda Tú con la miran y ella da la espalda Esa es la chica de la mini palda Tú con la miran y ella da la espalda Esa es la chica de la mini palda Una dulce canción, una estrella vulgar Un poema de amor A ver esa manito arriba En sus hogares, mi tribuna hermosa, vamos ¡Hey! 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 ¿Por qué temblabas así cuando hicimos el amor por primera vez? Si dices que tantos hombres han pasado en tu vida y que eres tan mujer Sentí tu cuerpo vibrar, sentí tus ojos mirar Como queriéndome, como queriéndome Porque temblabas así cuando hicimos el amor por primera vez A ver, coro Sé que estás enamorada como yo de ti Enamorada, tú me haces feliz Enamorada, enamorada Sé que estás enamorada como yo de ti Enamorada, tú me haces feliz Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Seguimos con las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Me acuerdo a esta canción que escribí hace muchos años Y que la llevo aquí en mi corazón, ¿eh? ¡Hola, yo, Toni! ¡Linda! ¡Estaba sola en la playa! Cuando me sentí a tu lado Sobre la arena y junto al mar ¡El coro, eh! ¡Linda! ¡En un sueño tan hermoso! Pero luego al despertarme Me inundó la soledad Qué linda, me tienes loco, loco, loco de amor Tus piel morena y tus labios son el sueño eterno de toda mi vida Qué linda, me tienes loco, loco, loco de amor Entre tus brazos soy un ganador, quiero ser yo el dueño de tu vida Qué linda, qué linda